Vamos a empezar por unos pinchos de chistorra a la sidra, fáciles y buenísimos, rápidos y no fallan. Como estamos en San Fermín y esto va de que no os pille el toro, tenéis dos minutos para hacer seis pinchos. Corre, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis pinchos, ¿eh? Yo creo que nos sobra tiempo ahí todo. Buah, ya te digo. Vale, pimientos del padrón, como no. Tira. Hago así y ahora lo cojo, lo enrollo y ahora lo pincharé. Toma, tracas. Os queda un minuto. Mira, uno, dos y tres. Los pongo al horno a 200 grados durante siete minutos. Siete, ocho minutos. Siete, ocho minutos y lo que vamos a hacer es la salsa que va a acompañar estos pinchos. Fácil, ¿eh? La salsa va a ser muy fácil porque tenemos ajo, tan fácil como ajo, picado. Que vamos a ponerle bien de ajo que le va a dar muy buen sabor. Y alguna hierba aromática, Sergio, vas a poner. Vale, vamos allá. Romillo, por ejemplo. Picamos cebolla también, pequeñita. Y así nos tardará menos. Es una salsa rápida que luego vamos a triturar porque recuperamos absolutamente todo. Vale, pongo guindilla también. Ahí está. Venga, romero, tomillo. Ponemos la cebolla y rehogar ligeramente. Tampoco no hace falta mucho tiempo. Ponemos un poquito de sidra. Se va a evaporar el alcohol, aunque tiene muy poca graduación. Y caldo de ave o caldo de cocido. Ya sabéis que siempre os decimos que tenéis que tener el fondo, la base es el fondo. Y tener en la nevera, en el congelador, las pastillas de esas de las cubiteras. Porque ahí le tiras una pastilla y ya está. Ya lo tienes. Pero de caldo hecho natural. Yo diría un cubito. Un cubito. Vale. Ahora, dejamos cocinar la salsa. Bueno, que se confite bien la cebolla, que se cocine bien la cebolla. Se termina el pincho. Bueno, esto ya está. Y el pincho ya prácticamente estará tan bien. Vale, tritura mientras se termina de cocinar, porque esto ya casi lo tenemos. Muy bien. Voy a sacar lo que es la hierba aromática, para que no me manche mucho la salsa. Recuperamos la cebolla, la guindilla, el ajo. Vale, lo tenemos. Mira qué buena pinta tiene, eh. Amigos de los bares, gran pincho. Mira qué buena pinta. Bueno, fácil y bueno. Y luego el pimiento con el chorizo, el hojaldre que hace de pan, hace de masa para absorber ahí un poco el aceite del pincho. Uf, de lujo, ¿eh? Ahí va. Venga, por ahí y aquí. Venga, perfecto. Y este nos lo comemos nosotros. Venga, perfecto. Venga, perfecto. CC por Antarctica Films Argentina